El Coneval presentó información referente a la pobreza laboral al tercer trimestre de 2021. Es importante recordar que este indicador permite dar seguimiento a la evolución del ingreso laboral y su relación con el valor monetario de la canasta alimentaria. De acuerdo con el ajuste en las proyecciones poblacionales del ENOE y ENOEN anunciadas por el INEGI y la Agenda Permanente de Actualización del Coneval, se dieron a conocer adecuaciones en los indicadores del ITLP y la pobreza laboral, tales como la incorporación de las líneas de pobreza extrema por ingresos, canasta alimentaria actualizadas, así como la actualización del periodo base del ITLP al primer trimestre de 2020. En la comparación anualizada, el porcentaje de la pobreza laboral entre el tercer trimestre de 2020 y el tercer trimestre de 2021 presentó una disminución a nivel nacional de 5.3 puntos porcentuales al pasar de 46% a 40.7%. En la comparación trimestral, entre el segundo trimestre de 2021 y el tercer trimestre de 2021, la pobreza laboral, que es el porcentaje de la población con un ingreso laboral inferior al valor de la canasta alimentaria, aumentó 0.9 puntos porcentuales a nivel nacional al pasar de 39.9% a 40.7%. Conoce más información en la página del Coneval www.coneval.org.mx Lo que se mide, se puede mejorar. Coneval ¡Gracias! 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 ¡Gracias!